Hola a todo el mundo, soy Kepasatron y estamos aquí en el boxing de Crash Team Racing Nitro Fult of Weald, no sé cómo se pronuncia eso, la verdad. Y bueno, he comprado la versión de game que te regalaban el póster y un DLC, que ahora veremos lo que es. Vamos a ver antes la caja. Vale, yo voy pasando, vale. Ya vais leyendo, vais parando vosotros, yo es que tengo ganas de jugar, vale, por eso. Bueno, deciros antes que Team Sonic Racing salió el mes pasado, que a ver, estos eran los dos juegos que más esperaba este año, ya los tengo por fin. Team Sonic Racing no me ha decepcionado en absoluto, y bueno, a ver qué tal Crash, no creo que tampoco me decepcione. Personalmente yo creo que este plan va a salir ganando, Crash ganará en gráficos y en contenido. Y Sonic para mí gana en música, obviamente, porque la música de Team Sonic Racing, bueno, la música de Sonic en general es impecable. Y en los controles, yo creo que los controles de este juego me van a gustar más, pero bueno, todavía no he probado este. Pero viendo gameplays y eso llevóme una idea. Y veo a Team Sonic Racing con circuitos como más grandes para derrapar mejor y eso, por lo que yo creo que Team Sonic Racing va a ganar para mí en ese sentido también. Pero esto no quita que este sea un juegazo también, porque estoy seguro de que los dos son unos juegazos, vaya. En cualquier caso, Team Sonic Racing ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en Steam. Y lo recomiendo encarecidamente, vale. Ya he hablado de Sonic, obviamente, tenía que hacerlo. Que ya sabéis cómo soy. Y bueno, Crash creo que también está para todas las plataformas que he dicho. No tengo ni idea, eh. Creo que en Steam no, o en Switch, no sé. En Switch creo que sí está, en Xbox también, en Play 4 también, no sé. En Steam no lo sé. Igual también está, no sé. Es que no uso el ordenador. En fin, vamos a abrirlo. Y, bueno. Voy a contar una curiosidad. Yo, en realidad, a Crash lo conozco antes que a Sonic, porque yo en la Play 2 tenía un disco de demos. Y venía el Crash Tag Team Racing, ese en el que podía hacer plataformeo y luego montarte en coches. Bueno. Aquí está el disco, bastante guapo, la verdad. Es el dibujo de aquí atrás, pero aquí está en el circuito. Y aquí está el DLC, que no es el único que me han dado. Trae estos tres trajes. Y no sé si algo más, a ver qué pone atrás. Cuando el vídeo se suba ya estará el código canjeado, así que no os rayéis. Bueno. Pensé que iba a ser un papel más bonito, pero bueno. En fin. No sé en qué parte dice que viene un DLC. ¿Me pone en algún sitio? No. ¿Será que es la versión de salida o algo así? No tengo ni idea. Bueno, vamos a ver el póster. A ver. Es que es muy difícil, ¿vale? Por un lado está... A ver. Por un lado... Por un lado es Cortex, ¿vale? Lo estoy agarrando con el pie, sí. Por un lado es Cortex, bastante feo. La verdad es que es un dibujo muy feo. Y por otro lado está la portada. Si yo llego a poner el póster, probablemente ponga este dibujo, porque es más bonito en general. Bueno. Ya puedo cerrar el póster. Es feo, es feo el de Cortex, sí. Es mejor el otro. Y bueno. Pues... Ya está. Si tenéis Play 4 y tenéis este juego, pues agregadme Jugamos, lo mismo que para este. Así que... Es que me siento obligado a meter este juego en el unboxing, tío. Me siento muy obligado. Bueno. Esto ha sido todo. Se despide ¿Qué pasa Tron? Y nos vemos en la pista. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo.